¡Hola chicos! Estoy aquí en la casa de Pancry porque me ha llamado. Dice que tiene algo muy importante que decirme, así que vamos a ver lo que quiere. ¡Pancry, amigo! ¡Ya estoy aquí! Vale, ya está aquí, Mago. Sí, pasa, Mago, anda. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Hola! Pero si está así, y no, ¿qué pasa? ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Esto es muy importante, siéntate ahí, Mago, toma asiento. ¿Qué pasa, Pancry? Cuéntame. Quiero deciros, no sé si vosotros lo habéis visto también, pero Chase está actuando un poco raro, chicos. ¿Cómo? Está actuando raro, pero en plan, ¿qué, Pancry? ¿Qué está haciendo Chase últimamente? ¿Tú no sabes? ¿Tú no te has fijado ni nada? No, no tengo ni idea, pero ¿qué hace Pancry? ¿Qué ocurre? Vale, pues está yendo a la aldea, está preguntando cosas muy raras, no sé. ¿Cómo? Algo, sí, 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 está yendo y viniendo, así de noche, sí, 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 sí. Ah, por la noche encima, pues no tengo ni idea, pero Pancry eso... Como que nadie quiere que le vea, o sea, es muy importante, ¿vale? Pero eso, no sé, igual son imaginaciones tuyas o yo qué sé, no sé, la verdad. No, no, pero yo he visto cosas muy raras. ¿Qué no? ¿Ah, sí? O sea, también, ¿no? También lo habéis visto. Pero... ¡Eh, chicos, está ahí por fuera! ¡Miradlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Que no voy a agacharlo! Está como mirando para todos los lados hacia... Se está yendo como para... a ver, ¿a dónde se va? ¿Cómo que...? Se va como... Que está ocultando un secreto. ¿Tú crees que está ocultando un secreto, Pancry? ¿Crees que tiene un secreto? Pues tendremos que ir a descubrirlo, ¿no? Tendremos que descubrir el secreto de Chase. Pero no podemos, Pancry. No, 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 no se puede, chicos. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos ir a descubrir el secreto? ¿Por qué no, amigos? Que primero todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Tiene que suscribirse a este canal y comentar la palabra secreto. Si quieren que podamos descubrir el secreto de Chase. Vale, vale, pues, chicos, ya habéis escuchado más. Si todo el mundo reventa el botón de like, suscribirse al canal, comentar la palabra secreto. Si queréis, ahora mismo, que vayamos a seguir a Chase y descubrir su secreto, chicos. ¡Vamos! Porque qué secreto guardará Chase. Ya habéis visto que está saliendo por las noches y hace cosas muy extrañas, como dicen mis amigos. Así que, venga, chicos, si queréis que hagamos eso, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventa el botón de like. Y también os recuerdo que podéis ser miembros si queréis apoyar el canal. Así que, nada, bueno, chicos, pues yo creo que la gente ya está empezando a dejar su like. Así que, ¿qué os parece si vamos a ver cuál es ese secreto que tiene Chase? ¡Lo seguimos! ¡Mucha suerte, amigos! ¿Cómo? ¿Cómo que mucha...? Ah, que tú no vienes con nosotros. Ya que tengo que subir el vídeo de hoy. Ah, que nos cuentas el chisme y ahora nada. Ah, que no has subido el vídeo todavía. Pues nada, Pancry, ánimo con el vídeo, ¿eh? Ánimo con el vídeo, amigo, que te vaya muy bien. Hasta luego, ya me contaréis, ¿eh? Espero que la gente te dé mucho apoyo, ¿eh? Y te den muchos likes también. ¡Adiós, Pancry, amigo! Venga, hasta luego. Muchas gracias, Mau. ¡Chao, chao! De nada. Bueno, pues chicos, tendremos que seguirlo, ¿no? Ha ido como al pueblo. ¿Qué fue? ¿Hacia allí? Sí, sí, ha ido como allí, hacia la aldea, hacia el pueblo de allí. Es lo que nos había dicho Pancry. La verdad es que no me esperaba esto de Chase. No, yo tampoco. Pero, chicos, ¿qué pensáis que está haciendo? ¿Cuál pensáis que es su secreto? Yo no tengo ni idea, la verdad. Ay, a saber lo que oculta. Pues, no sé, a ver, es un perro policía, ¿no? A lo mejor está investigando. Ah, pues puede ser. Igual está investigando. No sé, aunque Pancry ha dicho que... Pero haciendo cosas tan raras. O a lo mejor se ha hecho una novia. Oh, a lo mejor se ha hecho una novia. No lo sé. Pero, chicos, dejadnos también en los comentarios cuál creéis que es el secreto de Chase. A saber lo que está guardando. No tengo ni idea. Pero, bueno, se ha ido como para aldea. A ver si lo vemos por aquí, chicos. Vamos a acercarnos por aquí un poquito más. Porque Pancry nos había dicho eso. Como que se iba por las noches. Estaba en el pueblo haciendo cosas raras. No lo sé. ¡Eh, miradlo! Está ahí al fondo. Lo estoy viendo. Sí, lo estoy viendo yo también con los aldeanos. Con los aldeanos. Vamos, vamos a acercarnos un poco más. Vamos a acercarnos un poco más, chicos. Porque desde aquí tan lejos no se ve. Definitivamente estoy ciega. Vamos, vamos. Pasar por aquí. Levanto la barrera. Y ya sabéis, chicos, que no nos vea, ¿eh? Tenemos que espiarlo desde la distancia. Soy una planta. Primero vamos a ver lo que hace. Y luego ya, si eso, le preguntamos. Pero lo primero es, pues eso, observarlo. Tenemos que buscar un apremático o algo abajo. ¡Eh, mira, mira, mira! ¿Tienes lo mío o no? ¿Cómo? ¿Tienes lo mío? Sí, sí, sí. Lo que os pedí, tío. ¿De verdad? ¿Cómo que lo que os pedí? ¿En serio? ¿Me has pedido algo a los aldeanos? No lo sé, pero... Esto no puede ser, tío. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Pero qué? Es que tengo que hacerlo, sí o sí, tío. ¿Cómo que tiene que hacerlo? ¿Pero qué está diciendo? Bueno, da igual. ¡Guau, guau, guau! No pasa nada. No pasa nada. Qué muy raro, Masi. A ver si sigue por las casas. ¡Esconderos, esconderos! Soy una planta, soy una planta. Tranquila, tranquila. Esa es mi antigua casa. Sí, sí, sí. Está preguntando a los aldeanos. Creo que está yendo casa por casa preguntando. ¡Arroto la puerta! No lo sé. Sí, sí, estoy un poco enfadado porque no puede ser, tío. O sea, ya os he dado el dinero. ¿Cómo que les ha dado el dinero? ¿Cómo que dinero? ¿Cómo les ha dado...? ¿Estará sobornando a los aldeanos? No lo sé. Esto es muy extraño, pero está hablando con ellos. Yo no lo sé. No puede ser, no puede ser. Bueno, da igual. ¡Guau, guau! No pasa nada. Aún así, en fin, ya otro día vendré y... ¿Cómo? Y vendrá por ello. Pero va por ello, pero... ¿A por qué viene? ¡Ay, madre mía! Soy una planta, soy una planta. Son unos estafadores, tíos. Está yendo... Sigue en el pueblo, chicos. Se va más hacia adentro del pueblo. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. A ver qué sigue haciendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Noa, a ver qué escondite te has pillado. Madre mía, Noa. No sé cómo no te has visto. Soy una planta. Es una planta, pero este escondite es un poco, bueno, milaguito. He dicho que soy una planta. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo por aquí, chicos. Creo que se ha ido a mi antigua casa o por dónde está la herrería. No lo sé. No sé dónde se ha metido. ¡Está en la herrería! ¡Está en la herrería! ¡Está en la herrería! Cuidado, agacharos, agacharos. Vale, está hablando con el herrero, chicos. Sí, sí, sí. Soy yo. Sí, lo sé, lo sé. Pero si es que te digan que... ¿Cuál es el secreto de Jake? No puede ser. No lo sé. ¿Más y cuál será su secreto? Que no lo tiene todavía. Está amenazando a los aldeanos. No lo sé. Parece ser que sí, que está amenazándolos. Y no sé si... Vale, 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 que está adentro. Pues dímelo antes, tío. ¿Ah, que está adentro? ¿Que irá por adentro a buscar algo? No lo sé. Pero míralo. Está el aldeano ahí como esperando a que salga. ¿Ya lo has sacado? Sí, ya lo tengo. Ya lo tengo. Muchísimas gracias, tío. Contigo sí que puedo contar. Cuidado, cuidado. Cuidado, que no os vea, que no os vea, chicos. Cuidado, no. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Es la hora, tío. Es la hora. ¡Vamos! ¿A dónde está yendo, chicos? Tenemos que salir. Ha dicho que es la hora. ¡Casi me pillé! Es la hora. ¿Qué ha dicho que es la hora? ¡Rápido! Vamos, vamos, chicos. Antes de que sea demasiado tarde, tenemos que seguirlo, pero con distancia, ¿eh? A ver, a ver. Miradlo, está saltando. Tiene como muchas ganas de llegar a algún sitio. No lo sé, chicos. ¿Cuál creéis que es ese secreto? A ver, vamos a reunir las pruebas. Lo que ha dicho. ¿En qué nos pasamos? Porque estaba diciendo como que quería que le diera eso y que ya le había dado el dinero. No sé. No lo sé. Yo me he quedado con tío, tío. Tío, tío. Ay, no lo sé, pero esto es muy raro. ¿Por qué lo hace por la noche? ¿Y qué será eso que está consiguiendo de los aldeanos? Me parece muy sospechoso, ¿eh? Es que lo hace cuando todo el mundo duerme. Sí, sí, totalmente. Pues la verdad que es muy sospechoso, ¿eh? Y más siendo un perro policía. A ver, ¿hacia dónde se ha ido? Mira, mira, allí lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está en la estatua. Nadie me puede ver. No se puede enterar. Sobre todo Zuma, no se puede enterar. Sobre todo Zuma, no se puede enterar. Pero, ¿y qué está haciendo? ¿Hacia dónde está yendo, chicos? Se está yendo como... Está entrando en la... ¡Eh, se ha ido como para la comisaría por la parte de atrás! ¡Rápido, chicos, rápido! Tenemos que ir corriendo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué estará haciendo? No, 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 más. Y no te preocupes. Lo he visto meterse ahí hacia la izquierda. Creo que ha entrado en la comisaría. Así que tenemos que ir con mucho cuidado, ¿vale? Porque no sé, hasta las horas la comisaría está cerrada. No lo sé, la verdad. Sí, pero hay que entrar por detrás porque por delante está el guardia. Vale, vale, vamos por detrás, vamos por detrás. A ver si se ha dejado... Está la puerta abierta, rápido. Se ha dejado la puerta abierta, rápido. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Oye, vale, vale, está como bajando, está bajando, chicos. ¡Que lo vi! Venid, venid, chicos, venid, venid por aquí. ¡Que lo vi, pensé que me venía! Está yendo para abajo, está yendo para abajo. Masi, ven, ven, ven. A ver, con mucho cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo que hace. Se está metiendo en las celdas. Un segundo, voy a mirarlo. ¡Ay, cuidado! Madre mía, no me ha visto de milagro. Escóndete, escóndete. Vale, vale, miradlo, miradlo. Vale, tío. Está como mirando a la pared que está haciendo. Huele, bueno, huele un poco. Da igual. Detrás de la... Detrás de esa maceta. No, aponte detrás de la maceta. A ver, un segundo, porque acaba de entrar. Esto es muy raro. Ha entrado como por... Sí, sí, si no recuerdo mal, lo he visto atravesar esa pared. Pero no sé qué estará haciendo, qué estará tramando. Porque tendrá un secreto ahí detrás de esa pared. ¡Uy, madre mía, no lo sé, chicos! A ver si sale, a ver si sale. Chicos, esto es muy extraño, ¿eh? No entiendo qué está pasando. Es muy raro lo que no sé si sale. ¡Ay, yo! Vale, está saliendo, chicos. ¡Esconderos, esconderos, esconderos, esconderos por aquí! ¡Esconderos, esconderos! Somos una planta. El tiempo ya por más. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué? ¿Por más qué? ¿Por más? Se está yendo. Esperad, chicos, venid, venid conmigo. Corred, correr, correr. Porque aquí tiene una sala secreta. Vamos a descubrir el secreto de Chase. ¡Vamos, vamos, vamos! Un segundo, está cerrado. ¡Abre la sala, ábrela! No, pero que... No se abre más, sí. No puede ser. No, esto es muy extraño, chicos. Tenemos que ir a averiguar qué está haciendo. ¿Estás seguro de que la has visto traspasar la pared? Que sí, que sí, que sí, que sí. La gente te lo puede decir también en los comentarios. Vamos, chicos, tenemos que encontrarlo. Que se ha ido a Hogwarts. Sí, no sé, esto es muy extraño. Ha atravesado esa pared. ¿Qué extraño? Ha atravesado esa pared y ahora de repente ya no. Así que vamos, vamos para... Uy, qué susto me da. Vale, vamos a ver si lo vemos por aquí fuera antes de que sea demasiado tarde. Vale, a ver, por la casa de Bluey no lo veo. ¡Oh, yo! ¡Madre mía, chicos, está aquí justo! No sé si me ha visto. Vale, parece ser que no. Lo he visto aquí justamente. A ver, ¿hacia dónde está yendo? Porque lo he visto hace un segundo, pero no sé hacia dónde se ha ido, chicos. A ver, ¿qué está haciendo, chicos? Vamos. No lo sé, no lo sé. Vamos por aquí. ¿A dónde se ha ido, chicos? ¿Dónde está Chase? No lo sé, pero... ¡Ay, míralo, míralo! ¡Está allí! ¡Está al lado del supermercado! Es verdad, lo estoy viendo, está como mirando. Vale, vale, chicos, tenemos que seguirlo. A ver, ¿está yendo como al McDonald's o al supermercado? No lo sé, a lo mejor está... No tengo ni idea, chicos, pero sí, sí. Parece que está dando un paseo, ¿no? Sí, no lo sé, muy raro. Y ha dicho que quería ir a por más. ¿A por más qué? ¿Y por qué está yendo por ahí? Vamos, vamos, chicos, vamos a seguirlo un poquito más. A ver si... A ver si podemos averiguar el secreto de Chase, porque esto está siendo muy raro. Miradlo, está como allí, parado en el McDonald's. En el McDonald's, en el McDonald's. Está como por la parte de atrás. Aquí, voy a agarrar esto de aquí. ¿Cómo es que está haciendo? Está como ahí detrás, pillando algo muy raro. No lo sé. Vale, ya tengo, ya tengo la mercancía. ¿Cómo que ya tengo la mercancía? ¿Qué? ¿Qué está haciendo, chicos? Esto es muy extraño. ¿Me lo llevo por si acaso? ¿Me lo llevo por si acaso? ¿Esto por si acaso o no? Oye, va. ¿Qué está haciendo? ¿Está rebuscando ahí en la basura? ¿O qué está haciendo? ¡Uy! ¡Ha roto la basura! ¡Escondernos, escondernos, chicos! Que no os vea que parece ser que está volviendo, ¿eh? Está volviendo. No hay que dejar ninguna prueba, tío. Venga, vámonos. ¿Cómo que ninguna prueba? ¿Ninguna prueba de qué? ¿No habrá hecho algún... Un segundo, chicos. ¿Estarán cubriendo algún delito? No lo sé, pero mirad. A ver, está entrando otra vez a la comisaría. No lo sé, pero vamos a mirar. No tenemos ni idea de qué está haciendo todavía. No lo sé, a lo mejor está... ¡Uy, policía corrupto! Puede ser, puede ser. A lo mejor está acabando con gente y las está enterrando ahí en el jardín. No lo sé, chicos. Tenemos que ir a preguntarle. Vamos a ver si lo encontramos otra vez con las manos en la masa. Ah, le vas a preguntar directamente de que te voy a estar matando gente. No, pero no sé. Vamos a decirle. Ajá, te hemos pillado. Hemos descubierto tus secretos. Yo qué sé. Vamos, 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 chicos. Porque esto tiene muy mala pinta. Vamos a entrar, vamos a entrar. ¡Pero ahí no! Vale, vale, tiene razón que está ahí el policía. Vale, vamos por fuera, vamos por fuera. Claro, el de guardia. Se me había olvidado que estaba ahí el policía. Pensaba que se había ido a su casa, pero parece ser que no. Vale, vale, pues nada, vamos otra vez por aquí atrás. A ver. Está abierto, chicos, vale. Vamos para adentro, vamos a bajar porque... ¿Por qué deja la puerta abierta? No lo sé, pero vamos. Seguramente no se piense que nadie lo está... ¡Eh, míralo! Lo pillamos justo entrando. Vale, vale, chicos, miradlo, miradlo. A ver si se vuelve a entrar. A ver, a ver, ¿qué está haciendo? ¡Mirad, chicos, efectivamente! Ha entrado, ¿lo habéis visto? Ha entrado por ahí. Vamos, tenemos que averiguar lo que está haciendo. Vamos para adentro. Vamos, vamos, corre, rápido, rápido. Y vamos a preguntarle antes de que se cierre esto. Efectivamente, chicos, miradlo, ahí está. Oye, tú, ¿qué estás...? ¡Oh! ¡Madre mía, qué... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Pero qué es todo esto? ¡Oh, Dios mío! No, 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 no puedo creer. Esto, pero, pero... No está Zuma, menos mal. Pero, como que no está Zuma, pero... ¿Y por qué tienes una foto de Zuma ahí con el hueso? Pero, Chase, ¿qué es todo esto? ¿Por qué has acabado con tanta gente, confiesa? Estás acabando con todo el mundo. ¿Qué estás haciendo? Esto es muy raro. No lo puedo creer. Es un policía corrupto. Es un policía malvado. ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? No, y encima está recopilando los huesos de las personas. Esto es increíble. ¡No! ¿Qué hablas, hostia? ¡Ay, madre mía! Estamos compitiendo, Zuma y yo, de a ver quién encuentra más huesos. Estos cuerpos estaban enterrados aquí en Platanovilla. Eso debería de preguntarle a usted. ¿Quiénes son cada persona? Ahí va. O sea, pero espera un segundo. Entonces me estás diciendo estos... Eh, un segundo. Esto es un hueso de pollo. Esto es un hueso de otro animal. Pero, y de... ¡Ah, tío! Que no son huesos humanos. Estos son huesos de comida. ¿Son restos de comida, Chase? ¿O qué? Claro, son de comida, tío. Esto es... ¡Ah! Entonces nos ha estado matando gente. ¡Ah! ¡Qué desestia! ¡Madre mía, Chase, de verdad! Pensamos que habías hecho algo muy malo. Claro, Chase. Te hemos visto ahí en la aldea con los aldeanos, no sé qué. Hablando que no sé qué, no sé cuánto. Pensamos que... ¡Ay, pero le hemos estado espiando! ¡Claro, te hemos estado siguiendo, Chase! ¡Ey, tío! ¡Eso es ilegal! Pero escucha una cosa. ¿Entonces con Zuma? ¿Qué tiene que ver? ¿Que estáis haciendo algo con los huesos? ¡Estamos compitiendo! ¡Estamos compitiendo, tío! ¡Ah! ¡Para ver quién consigue más huesos! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué barbaridad! ¡No tiene sentido, mago! ¡Hemos pensado mal! ¡Claro! ¡Ay, pues Chase! ¡Pero no le digáis nada, por favor! ¡No le digáis nada! ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo, Chase! ¡Eso parecía un poco raro! ¡Claro, porque te hemos visto por aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Ay, madre mía! ¿Y lo que te has hecho aquí? ¡Claro, esta sala es secreta, supongo! ¿No sabe nadie que está por aquí o...? ¡Por supuesto que sí! ¡Así que venga! ¡Ios ya! ¡Ah, vale, vale! ¡Bueno, pues nos vamos, Chase! ¡Madre mía, chicos! ¡Que resulta que el secreto de Chase es que está haciendo una competición con Zuma de haber quien recolecta más huesos! ¡Pero bueno, nosotros nos vamos de aquí!